Vamos a recibir con aplausos virtuales al alumno de Ingeniería Civil, Juan Sebastián Rodríguez González, que el día de hoy estará con nosotros para compartirnos esta carrera profesional. Juan, bienvenidos, gracias por estar con nosotros para compartirnos esta hermosa carrera profesional. El espacio, el micrófono, es todo tuyo. Adelante. Buenos días a todos. Yo soy egresado de Ingeniería Civil de la UPAO recién de este año. Voy a presentar unas pequeñas diapositivas literalmente que he hecho, más o menos para que puedan tener una idea de lo que se hace. Ya. ¿Sí pueden llegar a ver las diapositivas o no? Perfectamente. Perfectamente. Ya. Bueno. Como ya me habían presentado, mi nombre es Juan Rodríguez. Soy egresado de Ingeniería Civil recién en la, en el semestre pasado, que acaba de pasar el primer semestre de este año. Ya estoy viendo lo de mi bachiller. Primeramente, ¿no? Por lo que vi en algunas preguntas, este, comenzar a decir que Ingeniería se ve, se ve en ambas, en ambas sedes de la universidad, tanto en la de Piura, en donde yo he estudiado, porque yo he estudiado en la sede de Piura, como en la de Trujillo. En estas dos sedes, ambas están completamente equipadas, con lo que tú puedes llegar a aprender distintas cosas, desde resistencia a materiales, mecánica de suelos, física experimental, entre otros, ¿no? No obstante, primero aclarar que la Escuela de Ingeniería Civil, que está licenciada, doblemente licenciada, por lo cual, pueden, por así decirlo, decir que donde están estudiando, o la gente cuando les pregunte, pueden decir que está completamente equipada, y, obviamente, ya ha sido certificada por otras empresas certificadoras, justamente, en donde verifican la calidad de enseñanza que tiene esta escuela dentro de la UPAO. La carrera dura, normalmente, cinco años, y los primeros ciclos siempre son cursos generales, matemática, física, química, hasta psicología y evas, y ya luego de partir del cuarto ciclo, ya puedes ir comenzando a ver cursos ya más de carrera, como dibujo técnico, dibujo en AutoCAD, mecánica de suelos, topografía, entre otros, ¿no? Aparte de todo lo que nos enseña la UPAO, nosotros tenemos concursos y eventos, ¿no? Estos concursos, normalmente, bueno, en Piura, en la sede de Piura, se ven en las Semanas de Ingeniería, que normalmente se celebra entre los meses o de agosto o de septiembre, en donde realizábamos distintos tipos de actividades, entre ellos capacitaciones, venían instituciones, o hacíamos eventos de confraternidad con otras facultades, como Ingeniería Industrial, Arquitectura, principalmente, y en donde podíamos integrarnos, ¿no? Por ejemplo, este es uno de los concursos en los cuales yo participé, que es un concurso de la construcción de una estructura, principalmente a base de madera, que tenía que pasar una prueba sísmica, ¿no? Se le pasaban distintos tipos de movimiento y la estructura debía resistir justamente todos estos exámenes, ¿no? En ese concurso hubieron, por ejemplo, dos estructuras que se, por así decirlo, fallaron, ¿no? Se derrumbaron, y otras sí consiguieron, como por ejemplo la mía, que sí llegó a resistir todas estas pruebas. Lamentablemente no. Bueno, esa es una foto, es justamente de la sede de Piura, este concurso que se hizo, pero en Trujillo, ese fue el primer concurso que se hizo, gracias al ingeniero Paredes, que bueno, ahora ya no se encuentra el ingeniero Paredes, se fue a estudiar a Inglaterra, pero aún así tenemos profesores en estructuras demasiado buenos, como el ingeniero Stewart, entre otros, que literalmente van a ser, que si no te ha llegado a todavía conquistar la carrera de Ingeniería Civil con respecto a estructuras, ellos te lo van a terminar de convencerte justamente de que es tu carrera favorita. Luego está otro concurso que acá también se hace, justamente en la Semana de Ingeniería, que es el concurso de puentes. En el concurso de puentes también se hace a base de palitos de madera y sometemos estos puentes a un peso de ladrillos hasta en Trujillo, si más no me equivoco, hubo una vez que se subieron hasta personas encima del puente y el puente nunca falló. Luego, durante la Semana de Ingeniería, como les dije, hay eventos en donde concraternizamos entre nosotros los mismos ciclos de distintos, del primero al décimo, como también de otras facultades. Hacemos fiesta, dinámicas, juegos, en una tarde deportiva. Por ejemplo, esto lo realizamos, creo que en Caballos de Paso, que es un lugar campestre que hay en Piura. Y ahí realizamos nuestro evento, que es como una verbena. Y también, aparte de todo esto de los concursos, fiestas, es una fotografía, por ejemplo, que fuimos a la construcción de un puente en Piura, el grupo de pavimentos, en donde, junto con el ingeniero Pedro Palacios, nos llevó y ahí mismo, mientras estaban realizando los pilotajes o los pilotes del puente, justamente, los mismos ingenieros supervisores y el residente de esa obra nos explicaba cómo era la construcción del puente en sí, lo cual era bastante bueno hacer justamente este tipo de actividades, no solamente hicimos eso, también visitamos la presa Chavimochi, la presa de Puechos, acá en Piura, entre otras obras, en donde no queda simplemente plasmado en la pizarra de lo que te explica normalmente el profesor, sino que ya lo ves en vivo y en directo el funcionamiento, cómo se realiza, y es otro tipo de enseñanza, porque en vivo y en directo, tú ves la realidad en cómo se maneja, porque yo les digo una cosa, por experiencia propia, la universidad te enseña la base y los fundamentos necesarios que tú necesitas para poder irte a obra y poder justamente ser supervisor, ser asistente, ser residente, entre otros puestos que hay entre obra, y gracias a este conocimiento básico tú puedes hacerlo, pero en obra hay ciertos puntos que tú lo aprendes netamente en el campo, no puedes aprenderlo durante en un salón de clase, por eso hay estas visitas en obra que ahí nos permite ver la realidad un poco más cierta, ¿no?, de las cosas que suceden en distintos tipos de ramas, ¿no? Como habían dicho anteriormente, civil es, digamos, la carrera que entre todas las ingenierías es la más general. ¿Por qué? porque en civil no necesariamente te especializas en puentes o te especialistas en edificaciones o en carreteras, literalmente no simplemente solo eso, puedes especializarte en mecánica de suelos, en geotecnia, en hidrología, en hidráulica, en medio ambiente, entre otros. Por ejemplo, yo, ahorita, siendo civil, yo pertenezco a la mesa técnica del Ministerio de Ambiente y soy representante del Minan, justamente de la región Piura, ¿no?, para poder realizar proyectos, pero es Ministerio de Medio Ambiente y yo soy ingeniero civil. ¿Por qué? Porque justamente he logrado aprender cosas, ¿no?, de cómo hacer mitigación del impacto ambiental, reciclaje, entre otras cosas, justamente de la universidad y de los cursos que también te ofrecen extracurriculares la universidad. No tengo fotografías justamente de eso, lamentablemente, pero siempre hay, por así decirlo, entre meses, no principalmente en el mes de julio y agosto, siempre llegan las instituciones, ya sea SUNAS, el Ministerio de Vivienda o empresas privadas como Pacasmayo que llegan de visita, pero no simplemente para hacer publicidad, sino para ofrecerte un puesto tal vez como practicante, una beca para capacitarte, ¿no? Y justamente eso es lo que te ofrece el UPAO, que por ejemplo en Piura no se puede ver en todas las universidades esa oportunidad, que lleguen las mismas empresas, las mismas instituciones a invitarte a que tú participes a un programa de becas o de prácticas, etc, etc. Es bien reconocida el UPAO y eso te permite hasta tú mismo ir a esas instituciones y las instituciones te pueden dar el visto bueno para que tú practiques, para que tú consigas un trabajo ahí, ¿no? Bueno, había una pregunta, ¿cómo es el curso de física? ¿en la carrera es difícil? Bueno, yo les pongo así, ingeniería industrial ve todo lo que ve química, ¿ya? Tú sales de la carrera de ingeniería industrial siendo prácticamente un maestro en química, civil, sales como maestro de física, porque prácticamente llevas física, la física se divide en dos ramas, en estática y en dinámica, y nosotros hacemos cálculos tanto a nivel estático como a nivel dinámico y son, a veces llegan a ser demasiado complejos, no obstante, la universidad no simplemente te enseña lo que tienes que hacer en papel con un lapicero, sino también te enseña los software que te pueden ayudar a hacer ese cálculo, hay distintos software, ya entrando en la carrera con el paso del tiempo van a ir aprendiendo software como Roboc de Autodex, SAC2000, MacLab, hasta el propio Excel, Excel lo van a aprender a usar como nunca, va a ser una herramienta que literalmente va a usarla creo que desde el segundo ciclo hasta el último ciclo, ¿cuál sería el curso más complejo de la carrera? Es una pregunta muy difícil porque cada uno por así decirlo de todos mis amigos que yo conozco mis compañeros cada uno tiene un fuerte si preguntan por mí dentro de la facultad van a decir que yo soy bueno en estructuras te hago un cálculo estructural demasiado rápido demasiado bueno y hay otros por ejemplo que son buenos en diseño de pavimentos otros son buenos en hidráulica y por ejemplo yo sufrí con respecto a pavimentos no soy muy bueno en mecánica de suelos por eso si me preguntan a mí yo puedo decir mecánica de suelos es lo más difícil pero puede ser para ustedes lo más sencillo porque ya cada uno depende de la fortaleza que tiene o la forma en cómo la entiende cada uno de esos cursos ¿qué curso es el más importante? en realidad todos los cursos son los más importantes porque cada uno te ayuda por así decirlo a saber o a manejar una rama como yo les digo civil tiene tantas ramas que la UPAO la universidad trata de darte todas las herramientas todos los conocimientos que puede llegar a enseñarte durante los cinco años para que tú te puedas defender todos los cursos son necesarios ya sea mecánica de suelos topografía diseño concreto armado estructuras metálicas pavimentos diseño vial etc ¿cuánto dura la carrera completa? la carrera como dije dura cinco años y por ejemplo yo comencé a trabajar ya antes de terminar la carrera tú puedes ya comenzar a trabajar yo llegué a trabajar creo que cuando estaba en sexto ciclo en una obra y en piura de rehabilitación urbana que era diseño de agua potable con y de agua y pude trabajar bien era asistente de supervisor de obra así que no es necesario que termines la carrera si eres bueno y prácticamente lo demuestras en cualquier lado te van a escoger aún así no hay terminado todavía la carrera demanda mucho tiempo estudiar y trabajar al mismo tiempo yo he tenido amigos que estudiaban y trabajaban a veces era cansado si hay cursos que te demandan demasiado tiempo pero no hay nada que se pueda organizarte y como se llama aún así lograr estudiar sin ningún problema la malla curricular de la carrera la puedes encontrar en la página ahí buscas nomás en escuela de ingeniería civil y va a salir ahí una parte de malla curricular la puedes descargar cuál es la diferencia de la carrera de ingeniería civil con otras ingenierías yo les puedo decir algo si miren ingeniería industrial es una carrera por ejemplo general ya que puedes entrar en bastantes cosas en recursos humanos igualito civil civil tiene a ser una carrera general también en donde tú puedes entrar por ejemplo trabajar en una mina como también en una carretera como también en una obra de un hospital o de un colegio como también este para el ministerio de ambiente en la parte de recursos hídricos tal vez para trabajar con el lana entre otros o sea es demasiado amplio a diferencia de otras carreras fuera del industrial y de la de civil que son ya más específicas como ingeniería hidráulica ingeniería de sistemas eléctricas o sea ya es un poco más específico civil tú puedes tú aprender por ejemplo cosas de ingeniería eléctrica y trabajar como si estuvieras como ingeniero eléctrico entre otros como en otras carreras de ingeniería que te puedes especializar siendo civil y puedes tú trabajar a pesar de que no hayas estudiado en primeras o otra ingeniería ¿cómo puedes estudiar becado en la UPAO? ¿puedo ir becado a un intercambio? bueno yo sé que la UPAO tiene un programa de intercambios lamentablemente yo no participé pero sé que tiene un programa de intercambios inter la misma del mismo Perú como también fuera del país la cosa es saber ver cuando se abren esas oportunidades para que tú puedas justamente entrar en el concurso y tal vez ganar ese intercambio a otro país por otro lado como les digo hay a veces empresas o instituciones que vienen a cada UPAO a invitarte a un programa de becas o un programa de prácticas en donde con eso tú puedes ya participar ¿no? no necesariamente la UPAO en sí te lo das sino que la UPAO abre las puertas para que otras instituciones o empresas te ofrezcan justamente esas oportunidades eso es lo bueno porque no simplemente tienes que esperar que la universidad en sí te la dé sino que también te las puedes buscar y la UPAO justamente te ayuda a encontrarlas de manera más fácil ¿qué programas son la base de la ingeniería civil? si hablas de programas con respecto sí de computadora yo les recomiendo que aprendan a usar AutoCAD Excel y algún programa de diseño estructural puede ser ROG puede ser SAT 2000 puede ser ETAX ¿no? cualquiera de esos tres y les aseguro que si se aprenden bien a esos tres al final de la carrera les va a ayudar bastante y durante también la carrera si aprenden antes de acabarla bacán porque les va a ayudar en los exámenes en los trabajos que los ingenieros los dejen ¿para estudiar ingeniería civil tienes que ser capo en matemáticas? sinceramente no no es que pucha tienes que haber sido en la secundaria haber sacado 20 todos los años no no es necesario basta que tú tengas por así decirlo una afinidad ¿no? a poder realizar cálculos matemáticos con algo de facilidad con eso es suficiente porque normalmente los cálculos que se hacen es más que todo una vista analítica y crítica de lo que hay o lo que se te representa en la imagen porque nosotros normalmente trabajamos con gráficas ¿no? tienes que saber interpretar esas gráficas para poder darle una solución no necesariamente tienes que ser bastante bueno en matemáticas para eso eso ya es más que todo tu criterio tienes que saber hacer un buen análisis de las cosas que te presenten si tienes algún problema con eso puedes ir tal vez con un poco de razonamiento lógico razonamiento matemático eso sirve bastante los abaniles con los ingenieros civiles van de la mano claro siempre van a ir de la mano el ingeniero civil es aquel que da por así decir la orden o supervisa de que todo lo que se esté realizando en sí en la obra esté acorde a lo del diseño el diseño se hace a punta de matemáticas y a punta de cálculos ¿no? por eso nosotros tenemos que estar al momento del diseño y al momento que se realice para hacer de que ese diseño se cumpla lo más preciso posible para que ya no hayan fallas en un futuro es lo que sucede a veces cuando tú ves una casa que se está viniendo abajo es porque justamente lo que han hecho es de que un maestro de obra haga lo que le plazca por así decirlo y no ha habido una correcta supervisión por eso el ingeniero civil siempre está ahí y va de la mano con el albañil voy a estudiar cálculo antes de entrar a la UNED les hago caso bueno yo te recomiendo que si practiques algo de cálculo integral te va a servir bastante en tus primeros ciclos principalmente las matemáticas que son cuatro cursos de matemática que se llevan en la carrera o sea los cuatro primeros ciclos llevas matemática pura cada vez va aumentando de nivel en el primer ciclo es prácticamente lo que se te llega a enseñar en quinto y secundaria ya en el segundo ciclo ya es más avantes es cálculo integral uno por así decirlo comienzas a ver integrales derivadas en el tercer ciclo ya llevas integrales triples integrales dobles y en el cuarto ciclo ya llevas ecuaciones diferenciales ya es cálculo avanzado pero ese cálculo después se suprime por así decirlo o se resume en cálculos un poco más precisos un poco más analíticos pero aún así si te va a servir bastante en estudiar cálculos y ya puedes comprarte un libro para ir practicando estaría genial porque eso te va a ayudar bastante en los primeros ciclos de la universidad y no tengas ningún problema ¿de qué trata la tipografía? se estudia detalle diferentes materiales de construcción tipografía o topografía la topografía es el estudio de las letras la topografía es el estudio que se realiza en campo para poder ver las curvas de nivel ver distancias con eso tú puedes hacer por así decirlo en el suelo colocar el nivel exacto que tiene que estar la superficie para poder realizar el cimiento o la estructura o el pavimento que tú piensas hacer ¿no? se hacen con unos equipos topográficos como tuviera de verdad fotos de topografía es un curso netamente práctico prácticamente no se realiza por ejemplo topografía no se va casi al salón siempre estás en campo y en campo mismo te enseñan a utilizar los equipos topográficos es más es muy probable y yo les aseguro que o son dos cosas que tú llegas a trabajar primero o llegas como asistente de topografía o llegas como un dibujante un cadista esos van a ser tus primeros trabajos como ingeniero y justamente tienes que aprovechar bastante creo que topografía si no han cambiado la malla es en quinto y en sexto cinco que te enseñan tienes que aprender bastante porque es muy necesario y principalmente cuando tú regresas o tú todavía estás estudiando piden a alumnos que ya sepan algo de topografía para que sean asistentes y posiblemente sea como tus primeros trabajos que vayas a realizar los cursos de idiomas van los cursos de idiomas van a la par tienes que ir comenzando a estudiar mientras tú también a la par estás estudiando tu carrera para que no tengas ningún problema después no para poder sacar tus grados como de egresado de bachillero de título ya que no es la opa sino ya de por sí la SUNEDU te piden que sepas inglés que tengas un cartón que te diga que estás en inglés avanzado entonces trata siempre de llevarlo a la par lo bueno es que como tiene su propio centro de idiomas eso te permite tal vez a que tus cursos de inglés no se no se mezclen justamente con tus cursos de o no se crucen con tus cursos de carrera y eso te permite llevarlo con facilidad ¿no? y no tengas ningún problema en tus horarios libros puedo leer para entrar al mundo de ingeniería civil bueno es según en sí a lo que primero quieres estudiar como yo dije primero es recomendable tal vez que se busque un libro de cálculo un libro de estática y dinámica ¿no? para ingenieros esos tres libros de cualquier editorial ¿ya? les va a servir bastante para los primeros ciclos luego pueden tal vez comenzar a leer la norma el reglamento nacional de edificaciones que es un librazo bien grueso pero yo les recomiendo que por ejemplo lean la E020 la E030 la E060 la E070 y la E080 que son más lo que nosotros vemos por así decirlo y donde nosotros entramos en el cálculo ahí está el diseño por cargas el diseño antisísmico diseño de estructuras especiales con acero ahí está también la norma de albañería confinada entre otros ¿no? cuando ya vayas a pasar ya sexto séptimo ciclo ya tienes que más o menos ir leyendo ya el reglamento para que en clase tú ya entiendas lo que el ingeniero te va a explicar porque el ingeniero se van a dar cuenta ya llevando la carrera que siempre va a estar dando bastante incidencia en que en tal punto de la norma ha indicado tal cosa entonces tú ya más o menos ya debes tener conocimiento de lo que está diciendo para que no te puedas entenderlo de una manera más fácil y de esa manera también puedas llevar el curso con tranquilidad y puedas no sacar malas notas ni nada de eso la matemática pura ayuda también la matemática pura en sí o sea aritmética no llevamos mucha aritmética pero llevamos bastante álgebra el cálculo diferencial es justamente álgebra avanzada por así decirlo ¿no? por eso yo les digo que comiencen a estudiar bastante eso ese tipo de problemas o de ejercicios porque es lo que nosotros mayormente vemos es más se nos enseña justamente todavía tenemos cuatro matemáticas en la malla porque a partir de esos de esos conocimientos simples de matemática se logra entender las fórmulas o las ecuaciones que se nos van a presentar más adelante ya sea en hidráulica ya sea en estructuras ya sea en hidrología que llevamos otras fórmulas ¿no? pero esas fórmulas justamente provienen de ese conocimiento básico que nos han enseñado en los primeros ciclos y para poderlo entender de dónde provienen esas fórmulas justamente debemos entender antes ¿no? la matemática medianamente avanzada que se nos enseña en la universidad ¿por qué se lleva psicología? psicología se lleva más que todo porque se nos enseña en ese momento a cómo debemos trabajar por así decirlo o qué es lo que se nos solicita el de recursos humanos cuando ya postulemos en un futuro ¿no? se nos enseña a ver más que todo las habilidades blandas como liderazgo oratoria trabajo en grupo entre otros ¿no? con otras habilidades que justamente en estos tipos de curso como psicología es donde se te enseña a poder llevar de buena manera justamente estas habilidades blandas y luego en los cursos que ya se te vienen en la carrera ¿no? ya son más que todo gracias a los trabajos grupales porque eso es lo bueno nunca vas a trabajar en sí solo nunca te van a dejar un trabajo individual casi siempre la mayoría de trabajos son grupales y está bien así porque en la vida laboral ya en el trabajo en sí trabajas siempre en grupo nunca trabajas solo siempre hay tres cuatro hasta diez personas a veces están trabajando contigo en un solo en una sola cosa en un solo tema y justamente gracias a de que tú ya sabes trabajar en equipo sabes delegar trabajos y demás entonces vas a hacer bien tu trabajo en un futuro y justamente por eso también la psicología porque ahí es donde te enseña cómo debes presentarte tal vez en las entrevistas ¿no? principalmente los de recursos humanos son ingenieros industriales o son psicólogos entonces ellos justamente saben muy bien cómo son las entrevistas qué es lo que califican y es lo que te dicen ahí en ese curso para que te vayas preparando no solamente para tu carrera sino que por ejemplo yo he sido hasta heladero en mis tiempos de universidad por ganar dinero y justamente las entrevistas tal como te dijeron o como te dieron por así te habían explicado en estos cursos ¿no? aparte de carrera eran justamente como me lo habían dicho y ya estaba por así decirlo preparado ya sabía qué respuesta tenía que dar a tal pregunta ¿no? y eso era bastante favorable porque me permitía tener este el trabajo seguro por así decirlo ya voy a a la entrevista seguro de mí claro hay reglamentos el reglamento más que todo que llevamos y es por así decirlo nuestra ley es el reglamento nacional de edificaciones o lo puedes encontrar en internet con las siglas RNE y ahí va a salirte todas las normas que hay ¿no? no simplemente de ingeniería sino también de arquitectura y también sería bueno de que lean justamente esas normas de arquitectura porque llegará un momento en donde tú también cojas parte de su rama en el diseño arquitectónico en sí de alguna casa o un hospital y tú también tendrás que tener alguna noción justamente de eso ¿cuáles son los principales cursos de ingeniería? yo puedo decir que los principales cursos de ingeniería son mecánica de suelos pavimentos con respecto a todo lo que tiene que ver con este carreteras luego estructuras resistencia de materiales y concreto armado luego también te enseñan todo eso con respecto a estructuras con respecto a hidráulica o hidrología lo principal es justamente esos dos cursos hay un curso de hidrología y hay un curso de hidráulica principalmente hidráulica creo que enseña Juan Pablo el ingeniero Juan Pablo es demasiado bueno un profesor que a mí también me ha enseñado enseña demasiado bien así como el ingeniero Serrán que es el ingeniero de hidrología y te va a enseñar perfectamente y por ejemplo yo entre sin que me guste justamente la rama de hidráulica y terminó gustándome al final de la carrera gracias a esos dos grandes ingenieros luego viene la parte de gestión más que todo la parte de gestión es donde te enseñan a sacar presupuestos a metrar a hacer un expediente técnico que también les aseguro que va a ser como que una de las primeras chambas o los primeros trabajos que vas a tener realizar un expediente técnico no es complicado la UPAO te va a enseñar paso por paso cómo se tiene que realizar un expediente técnico y lo vas a aprender muy bien eso son como que las principales ramas que te enseña la UPAO por así decirlo lo que va de la carrera pero como había mencionado hay cursos aparte como topografía diseño en dibujo técnico también lo que va con laboratorio de suelo que es mecánica ingeniería sísmica albañería también es otro curso importante que se te enseñe no son cursos complementarios que van justamente unidos a las distintas ramas que se te enseñan ¿por qué me animé a estudiar ingeniería civil y no otra ingeniería? bueno así como se les preguntó al inicio de que entraron a la sala ¿por qué querían más o menos estudiar ingeniería civil? por lo mismo aunque para serles sinceros yo quería ser arquitecto pero es cara la carrera entonces yo me fui mucho más a lo que va de civil porque va justamente de la mano y luego me di cuenta que civil es mucho mejor es una carrera demasiado mejor más que todo por lo que he estado tratando a cada rato de decir que es una carrera muy general abierta a distintas ramas a distintos puntos por así decirlo en el mercado laboral si no logras en un aspecto tú puedes lograr trabajo en otro rubro de la misma carrera si no logras por ejemplo en carreteras conseguir un trabajo puedes conseguir tal vez en topografía o en mecánica de suelos y también puedes trabajar ahí y es justamente la facilidad del ingeniero civil que le permite acoplarse a distintos rubros que es necesario en la construcción o en distintos tipos de industria cuando regresas de bachiller de ingeniería ¿cuánto tiempo se necesita para una maestría? en realidad puedes estudiar la maestría saliendo de tu carrera aunque yo te recomiendo que primero primero consigas un trabajo veas en ese trabajo qué es lo que requieren qué es lo que necesitan supongamos que estás en una constructora y principalmente se especializa en esa constructora en realizar puentes y carreteras entonces si quieres tú seguir en ese en esa constructora y quieres hacer línea de carrera como se dice ¿no? o sea ir aumentando de puesto entonces te vas a una maestría de diseño de puentes o una maestría de diseño vial y entonces por eso ya la maestría que tú sigas más que todo depende a la oportunidad laboral que se te abre yo no te recomiendo que simplemente te lances a una maestría por lanzar sino que pienses primero bien en cómo quieres capacitarte para de que seas indispensable en ese en ese consorcio en esa empresa en donde tú estás en ese momento laboral ¿cuál es la diferencia entre arquitectura e ingeniería civil? una vez un arquitecto nos dijo lo siguiente que el arquitecto es aquel artista que se ingenia de una manera de que la estructura sea llamativa a la vista pero el ingeniero civil es aquel encargado de hacer que todo ese ingenio toda esa imaginación que tiene el arquitecto hacerlo real hacerlo realidad el arquitecto no te ve las vigas columnas cimientos no te ve eso solo te ve el diseño en sí el cascarón pero en sí el armazón de la estructura lo ve el ingeniero civil el ingeniero civil es el encargado de hacer realidad todo lo que piense el arquitecto esa es la diferencia pero los dos van de la mano porque el ingeniero civil no le enseñan a hacer esas estructuras hermosas que tú ves por fuera o por dentro ¿no? ¿por qué? porque el ingeniero civil lo centra a enseñarle a cómo hacer de que la estructura sea la más segura posible y pueda ser este pueda residir residir justamente ahí y que no sea un edificio en blanco que no se puede utilizar porque en cualquier momento se cae es justamente ahí la diferencia entre la arquitectura y ingeniería civil ¿qué son las maestrías? las maestrías son cursos de especialización de tu carrera por así decirlo ¿no? es una especialización que tú haces así como un médico que hace su especialización o sea no es un médico general sino es un gastroenterólogo un cardiólogo un neurólogo y a igualito la maestría es lo mismo para un ingeniero ¿no? es la especialización que se realiza en algún campo dentro de la carrera un doctorado es lo mismo que la maestría ¿cuánto tiempo se estudia una maestría? las maestrías normalmente oscilan entre 3 a 5 años tal vez un doctorado igual entre 3 a 5 años prácticamente como una segunda carrera que tú realizas licenciado licenciado en sí tú sales por así decirlo como un licenciado pero el ingeniero sale como un ingeniero no sale así como un licenciado o sea el licenciado creo que normalmente es el que estudia derecho ¿no? sales como derecho sales como licenciatura en derecho igualito en ingeniero sales simplemente como ingeniero no sé si tienen alguna otra pregunta que hacer con respecto a la carrera Sebastián Felicitaciones de verdad se está respondiendo todas las preguntas de los chicos felicito a todos los chicos también por esa curiosidad me hace recordar al colegio también cuando a veces entraban algunos profesionales a conversar de su carrera profesional era de esa forma como se buscábamos disipar todas nuestras dudas así que felicito a todos los chicos que han podido realizar sus preguntas ya estamos a cinco minutos de culminar Sebastián quizás tus palabritas finales animándoles desafiándoles a los chicos para estudiar esta bonita carrera profesional aquí en UPAO bueno como les vine diciendo bastantes veces parezco discorrayado la UPAO justamente es esa universidad que te va a dar las necesarias para poder laborar y entrar con seguridad después de que termines toda la carrera o hasta antes de la carrera es muy segura la UPAO en su nivel de enseñanza yo se los digo por propia experiencia en serio de que la UPAO va a ser como ese sacatapulca o ese trampolín que te va a servir para conseguir un puesto de trabajo a futuro muy bien Sebastián gracias gracias por tu tiempo gracias por este por compartirnos todas las informaciones y sé chicos que hay muchas dudas hay muchas inquietudes quizás pero no se preocupen a través de Son UPAO nosotros vamos a seguir trabajando en brindarles este tipo de charlas para que ustedes puedan conocer a profundidad la carrera profesional ya vamos a entrar a las salas principales quiero invitarles a todos ustedes chicos a que puedan a que se queden hasta el final y ahorita de 5 a 6 tenemos estas dos carreras profesionales para descubrir la carrera profesional de ciencias de la comunicación y la carrera de medicina veterinaria y sopecnia ahora toca estas dos carreras profesionales yo les invito a que puedan quedarse a que sigan compartiendo el link con sus amigos de 6 a 7 tenemos la carrera de derecho y también vamos a hablar un poco de la carrera de ingeniería agrónoma y de 7 a 8 ya cerramos esta feria de carreras descubre tu vocación conociendo un poquito a profundidad la carrera de enfermería y la carrera de ingeniería industrial así que chicos quédense hasta el final no se olviden no se olviden que estudiar ingeniería civil en UPAO es estudiar en una carrera estudiar en una de las universidades licenciadas por SUNEDU y que su carrera profesional tiene una doble acreditación chicos tiene una doble acreditación por el CINEACE y además por el ICASID el campo el campo laboral del ingeniero civil en UPAO ustedes van a poder construir tener su propia empresa constructora o de repente poder desempeñarse como consultor o supervisor de obras públicas o privadas o quizás como un personal administrativo de entidades estatales o privadas y además van a poder ejercer la docencia universitaria así que chicos les invito a que puedan entrar a nuestra página les voy a compartir este link de la carrera de ingeniería civil si es que quieren conocer un poquito más de la carrera profesional si quieren conocer la malla curricular yo les invito a que puedan entrar a este link para que estén al tanto de todos los cursos que ustedes van a ir llevando durante su proceso de formación profesional así que ya estamos a 20 segundos de entrar a la sala principal les invito a que puedan ir a la sala principal y nos estamos viendo realmente dentro de unos segundos con la carrera de ciencias de la comunicación y la carrera de y la carrera de medicina veterinaria isotécnica y la carrera aprendici la de la la